Cuando uno en un ecosistema se introduce a una especie diferente, siempre lo altera. Así que, por favor, no causes más dolor que eres. Pero claro que no es justo lo que han hecho. Un solo deseo a nadie. No lo puedo ver, el aire que te rosa. La brisa invernal, cara colorada. La cara que tanto te quiero besar. Irreal, irreal. Irreal, irreal. Este examen es de 10. ¿Y qué culpa tengo yo de eso? Por favor, márcame cuando escuchas tú, ¿sí? Irreal, irreal. Pero tú y yo, siempre vamos a ser tú y yo, Karen. Y es pestería que puedas hacer conmigo lo que quieras. Pero bueno. Claro. Como si a ti no te gusta. Bueno. Hombre, no tengas miedo. Me voy a devolver. Trata de no ensuciarme mucho. ¿Tú eres el tónico? Y sería muy triste que el próximo perfil de tu mujer que vea... ...se entiende. Ya lo sé. Pero tengo todo el derecho de hacer ese examen. Otras necesitarían media vida para poder pagarlo. Patético. Y cuando no te eres un duro, la integridad es un poco que no te puede ser. Supongo que es porque tu sueldo es una mierda y tu mujer está en el paro, ¿verdad? ¿Qué? Vine a aportar un poco de amor. Bueno, no. Un mucho. A esta celebración, que la verdad... Uf, me ve un poquito putre. ¿Tú sabes por qué soy la mejor? Porque nunca me confío. Yo no me voy a ir a decir nada. Ni saliendo conmigo. Pero somos mujeres. Y no me gusta que los hombres como con nosotros. Déjame darte un consejo, querida. ¿Sabes que puedes contar conmigo, ¿verdad? A ver, ¿está bien de que se me van a poner los hogares a otra vez, ¿sabes? ¿Quieres una foto? Yo que te ríes, ¿sabes así? Qué lástima me da por ti que te dejes mandarme de esta manera. Y que te tengas tan poquito amor propio. Querida. ¿Por qué estás tan gorda y carajo? No. ¿Cuándo vas a bajarle las manos? No, solo me dijeron que me le des tanta tensión. ¿Qué le pasa a la hippie esta noche? Sí. No. ¿Sorpresa?